Que ella rompo como rompe el bajo, sin esfuerzo y sin tanto trabajo Como no en el bolso los bajos, una mini Jimmy Choo son los tacos La gata tan divina, aparte que tiene empleo de asesina Arman un party marquesina, de calle pero siempre estamos finas Y yo, no miran y dicen ay, 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 esa gata también fly, ay, ay Calor si te sube high, ay, ay, a mi shorty le sobra talento Me gusta un placa pleo bikini, la otra con el culo como Nicky Nos gusta lo maleante like un Jimmy, esa teta sitting pretty En el bra donde siempre guardo el Philly, andando to medallos en bikini Quinta guía, se le detona la nota, activa, ando dando gota a gota La gata tan divina, aparte tienen un flow de asesina Arman un party marquesina, de calle pero siempre estamos finas Y yo, no miran y dicen ay, 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 esa gata también fly, ay, ay, calor si te sube high, ay, ay, ay Yo solo me reo, mamá, sota, se sabe que la muere, somos la más chimba que Dios creó Esa nalga boss, mami, mami, duro, que rico está Bien duro, esa nalga se le sale por detrás, tra, tra, que rica está Como todo se le marca a ella, mamá, mamá, que rica está Que nada es bien duro, que rico se ve Mami, mami, duro, que rica está Ven duro, una caña, mi reza está Que notona la nota, calling por dentro Como todo se le marca a ella, mamá, que rica está ¡Suscríbete!